Hay bandos machos para consumar Una hermosa dotación vital Super lógico, super lógico, super lógico El club de mantis muy nervioso está Esas hembras no son dulces, no Super lógico, super lógico, super lógico Esas hembras no son dulces, no Tal orgía van a banquetear Sin descanso van a devorar Super rígido, super rígido, super rígido El rostro se comienza a fiebrar Esas hembras no son dulces, no Super lógico, super lógico, super lógico Super lógico, super lógico, super lógico Super lógico, super lógico, super lógico